1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eres lo que yo siempre había deseado Eres con lo que yo siempre soñé Besas como yo siempre había anhelado Siempre a tu lado me quedaré Todo el día pienso en ti Todo el día pienso en ti Y no puedo evitarlo Te llevo dentro de mí Todo el día pienso en ti Todo el día pienso en ti Y no puedo evitarlo Te llevo dentro de mí 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 Gracias.